El pasado viernes 20 de marzo en horas de la noche, la primera autoridad del cantón Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, junto al vicealcalde Osvaldo Selly y el director de agua potable y alcantarillado, ingeniero Juan Guamán, se trasladaron al sector de las colinas para socializar la construcción de las redes de alcantarillado de este sector. En estos pocos nueve meses de administración hemos emprendido en realidad una campaña de trabajo, especialmente en lo que es la obra de infraestructura básica. Al inicio de esta administración se ejecutaron pues algunos proyectos de alcantarillado. Tenemos 23 proyectos, de los cuales 13 proyectos ya se han ejecutado. Nos faltan 10 proyectos por ejecutar. Ahí está incluido la colina. Pero no ha sido por parte del GAN municipal también que no se han podido ejecutar esos proyectos, sino también ha faltado un poco también de colaboración de la ciudadanía. Miren, 10 proyectos están pendientes. No se los puede ejecutar porque la comunidad se ha organizado, pero lamentablemente no hay la colaboración de todo. Es importante que ustedes estén conscientes de que toda la obra de infraestructura básica se la tiene que hacer a través del cobro especial de mejoras. ¿Qué significa esto? Que si nosotros como municipio ejecutamos esa obra, automáticamente los rubros suben y no les toca pagar 160, sino puede ser que les toque pagar hasta 300 dólares, 350, etc. La modalidad que ha tenido esta nueva administración es de que se lo haga a través de proyectos que involucren a la comunidad y al GAN municipal. Es por ello que les toca a ustedes poner cuotas de 160 dólares. Hablábamos anteriormente, miren, un pozo séptico que a ustedes les dura un año, un año y medio, ustedes gastan más de 250 dólares. Aquí es una sola cuota que van a poner y van a tener alcantarillado para todo el tiempo. La reunión se centralizó en la construcción de las obras básicas del sector, aunque también los moradores aprovecharon para realizar el pedido de otras obras, como la construcción de un parque ecológico, una cancha de uso múltiple y la reconstrucción de un pequeño puente. Yo los invito a cada uno de ustedes que hagamos ese esfuerzo. Yo estoy consciente que la situación económica de todos es dura, es difícil, pero tenemos que poner ese esfuerzo porque es la única forma de que nosotros podamos hacer lo más pronto posible estas obras de alcantarillado. Ustedes conocen la municipalidad, no contamos con todos los recursos, para por recursos propios de la institución poder hacer el alcantarillado de todo el cantó. Osvaldo Sely, en calidad de vicealcalde, se refirió al apoyo que Janet Guerrero brinda a la ciudadanía con la construcción de estas obras que son prioritarias. Y a ver si hacemos realidad, ahora tenemos la buena voluntad de una gran dama como es Janet, para construir el alcantarillado y ustedes van a quedar servidos ya por cuenta casi con todos los tres servicios básicos que ustedes van a ser en realidad privilegiados porque, como les digo, hay otros sectores que en realidad no quieren asumir eso. Nosotros lo hemos asumido con responsabilidad, pero con esa estrategia de haber guardado unos recursos en lotes para hacer estas obras, ¿no? Entonces, yo les felicito por haber asistido a esta reunión, así lo hemos hecho siempre, ¿no? Y a la directiva les doy mi descontagio de ese ánimo para que sigan adelante. Así es esto. Así me tocó a mí lidiar un poco, pero yo lo hacía siempre con cariño y podíamos constituir eso y más que todo, servir a personas que en realidad necesitaban construir su casita, ¿no? Es por eso que vemos que está poblado aquí, ¿no? Catamayo somos todos, comunidad y autoridades, trabajando en conjunto, construiremos la ciudad que queremos. Yo los invito, los motivo para que trabajemos, juntos hagamos este cambio, el aporte de la comunidad y también ese compromiso de las nuevas autoridades que estamos al frente. ¡Suscríbete al canal!